La pandemia de COVID-19 intensificó la caída de la cobertura de pensiones en América Latina, provocando que entre 2019 y 2020, ésta se redujera 2.1% hasta ubicarse en 44.7% de la población económicamente activa. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dio a conocer que pese a la tendencia al alza en los últimos 19 años previos a la pandemia y con los que se logró casi duplicar el número de personas cubiertas por esta pensión, los problemas que se acumularon desde 2020 provocaron un retroceso de casi 11 años. Las cifras dejan ver no solo el impacto de la pandemia en el mercado laboral, sino también anticipan sus consecuencias en el deterioro de la protección social de la población. Por grupos de edad, hay una brecha de 9.2% entre la población de 30 a 64 años, que cuenta con una pensión para su retiro en comparación con el grupo de los 20 a 29 años. Sin embargo, el problema es mayor al ver al grupo de 30 a 64 contra las personas ocupadas de 15 a 19 años, pues la diferencia sube hasta 32.5%, lo que se traduce a mayor desprotección social para las primeras inserciones laborales. La CEPAL destacó que debido a la pandemia también se dio el retiro anticipado del ahorro, lo cual puede provocar más vulnerabilidad en el futuro, al ya no contar con estos ahorros. Al mismo tiempo, la Comisión alertó que en América Latina más de un cuarto de la población de adultos mayores no tuvieron acceso a pensiones en la vejez durante la pandemia. Por otra parte, la Organización Internacional resaltó que las pensiones no contributivas fueron del 3.2% entre 2019 y 2020, lo que fue posible debido a las políticas de protección social en la región, y enfatizó que gracias a ellas se evitó que un 34.9% de los adultos mayores de Latinoamérica cayeran en la pobreza y que un 22.9% cayeran en pobreza extrema.